Ebru Sain y Murat Yildirim hicieron emotivas declaraciones sobre la inesperada decisión final de la serie, Gizli Bache. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiras. Estoy esperando tus comentarios. El final anticipado de la serie fue una gran sorpresa para ellos, tanto los actores como sus fans. Ambos actores manifestaron que tenían grandes esperanzas puestas en el proyecto y que les entristeció conocer la decisión final de la serie. Ebru Sain, en su declaración en las redes sociales, dijo, jugué a Secret Garden con gran amor y pasión. El proyecto fue muy especial para mí. El equipo con el que trabajé y mis compañeros actores son personas muy valiosas. La decisión final fue una un desafío para todos nosotros, pero a veces las cosas no salen como queremos. Nuestros espectadores nos querían mucho, así que esta despedida será bastante emotiva. Pase lo que pase, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos, compartió en un emotivo mensaje. Murat Yildirim dijo, como ocurre con todos los proyectos, el Jardín Secreto fue una experiencia muy valiosa para nosotros. El equipo con el que trabajamos fue muy profesional, como siempre. Sin embargo, desafortunadamente, las calificaciones y las preferencias de la audiencia no nos dieron la oportunidad de hacerlo. En este tipo de situaciones, me gustaría agradecer a todos nuestros espectadores que nos aman y apoyan. Esta serie seguirá siendo un recuerdo muy importante para mí, dijo, agradeciendo a sus fans. Aunque ambos actores expresaron su decepción con el final de la serie, afirmaron que sus carreras continuarán y volverán a encontrarse con sus audiencias en nuevos proyectos. Los fanáticos, en las redes sociales, reaccionaron a esta decisión y continuaron apoyando a Ebru Sain y Murat Yildirim, deseando al dúo éxito en nuevos proyectos lo antes posible, Hidden Garden, Ratings, Crisis and the Truth Vein, The Unexpected Finale. Ebru Sain y Murat Yildirim se unieron en la serie de televisión, Gisly Bache, como una de las parejas más populares de la pantalla. Este proyecto, que se esperaba con gran entusiasmo por su exitosa actuación y su fuerte química, fue recibido con esperanza por muchos espectadores cuando comenzó a transmitirse. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de todas estas expectativas, Secret Garden, fue víctima de una crisis de Rating y la decisión final se tomó en su sexto episodio. Entonces, ¿qué había detrás de este final inesperado? Aquí están las incógnitas sobre el declive de la serie, las reacciones en las redes sociales y los rumores que circulan detrás de escena de la industria. La serie Secret Garden se presentó como uno de los proyectos más ambiciosos del canal Now. Este drama romántico, protagonizado por Murat Yildirim y Ebru Sain, trataba sobre el amor del arquitecto Demir y Nazli y los misterios que rodean este amor. La serie prometió a sus espectadores un viaje emotivo al transmitirse los martes por la noche. La armonía exhibida por Sain y Yildirim aumentó las expectativas para la serie. Sin embargo, a medida que la serie comenzó a aparecer en las pantallas, los ratings comenzaron a caer seriamente. Crisis de calificaciones, el poder de los competidores en la pantalla. Había grandes esperanzas al comienzo de la serie, pero los ratings de la serie comenzaron a bajar con cada episodio emitido. La razón principal fue que los martes por la noche otros proyectos ambiciosos esperaban al público en las pantallas. En la misma franja horaria se proyectaron la serie de televisión, Bajar, y el popular programa de competición, Masterchef, que tuvo una gran audiencia. Estas dos producciones habían absorbido casi por completo a la audiencia del Jardín Secreto. Sin embargo, esta caída en las calificaciones no solo podría explicarse por la influencia de estos competidores. Según se dijo en las redes sociales, algunos espectadores afirmaron que el ritmo de la serie era lento y la historia no era lo suficientemente interesante. Razones ocultas detrás de la decisión final, vienen nuevas series de televisión. Aunque la serie se despedirá de las pantallas con su sexto episodio, recibió intensas reacciones de los fanáticos en las plataformas de redes sociales. Muchos espectadores piensan que hubo otro factor en la cancelación de la serie y preguntaron, ¿van a poner al aire otra serie nueva en lugar del Jardín Secreto? Plantea la pregunta. En el mundo de las series de televisión, a veces los productores y canales terminan rápidamente proyectos con bajos ratings e intentan llenar la pantalla con nuevos proyectos. Según algunos rumores, el canal Now también planea implementar esta estrategia y presentar una producción más joven y dinámica en lugar de The Secret Garden. Sin embargo, aunque no se ha hecho ninguna declaración oficial, está claro que esto no es bien recibido por la audiencia. Reacciones en las redes sociales, apoyo a Ebru Saim y Murat Yildirim. Los fanáticos criticaron duramente la decisión final de la serie. Especialmente el apoyo a Ebru Saim y Murat Yildirim se reveló una vez más en las redes sociales. Muchos seguidores sienten que este final temprano es injusto, centrándose en los talentos del dúo y las esperanzas dadas al comienzo de la serie. Algunos usuarios preguntaron por qué el canal que inició esta serie y la equipó con actores tan exitosos llegó a tal fin. Expresan sus críticas diciendo, te arrastraron. Por otro lado, la mayoría de los amantes de la serie argumentan que, el jardín secreto, no obtuvo el valor que merecía. Un nuevo punto de inflexión en las carreras de Ebru Saim y Murat Yildirim. La temprana decisión final de la serie Secret Garden es un punto de inflexión importante no sólo para el proceso de producción de la serie, sino también para los actores principales. Ebru Saim y Murat Yildirim mostraron una gran armonía en el proyecto y se ganaron los corazones de la audiencia. Pero, ¿cómo afectará la cancelación de la serie a las carreras de ambos actores? Ebru Saim llamó la atención tras su gran éxito en la serie de televisión Erkay. Esta serie le hizo brillar aún más y le permitió tener una gran base de jugadores. Sin embargo, el fracaso de El Jardín Secreto, en lograr el éxito esperado podría convertirse en blanco de críticas para Saim. Murat Yildirim es un actor que lleva muchos años en la industria y ha emprendido muchos proyectos exitosos. Yildirim regresó a las pantallas de televisión con The Secret Garden y tuvo una gran actuación. Sin embargo, el final anticipado de la serie puede indicar un punto de quiebre en su carrera. Se espera que ambos actores participen en nuevos proyectos, pero parece que cuánta atención atraerán estos proyectos dependerá de los ratings y los comentarios de la audiencia. Final sorpresa de pantallas y nuevos comienzos. El hecho de que The Secret Garden termine en el sexto episodio sin duda creó un gran impacto en la industria. La serie tenía grandes esperanzas tanto con sus personajes protagonistas como con su historia, pero se quedó corta en los ratings. Hay una pregunta en la mente de todos en este momento, que reemplazará a El Jardín Secreto. ¿El canal anunciará algún nuevo proyecto? ¿O volverá la serie antigua? ¿Quién sabe cómo se moldearán las carreras de Ebru Sahin y Murat Yildirim después de este final temprano? Sin embargo, es necesario tomar en consideración lo que sucedió detrás de la permanencia de El Jardín Secreto en las pantallas por un período de tiempo, la dinámica de la industria y las cambiantes demandas de la audiencia. El mundo de las series de televisión siempre ha estado lleno de cambios rápidos y esas decisiones siempre han estado llenas de sorpresas. Los fanáticos están esperanzados y entusiasmados con los nuevos proyectos de ambos actores, pase lo que pase. Quién sabe, tal vez este final presagí un nuevo comienzo para el dúo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.